Cuando Raimundo, N., líder de comerciantes del Centro Histórico, salió de su casa ubicada en la colonia panamericana de la Alcaldía Gustavo Amadero, fue asesinado. Raimundo estaba por abordar su vehículo cuando un hombre se le acercó y lo asesinó a quemarropa, los principales sospechosos, la Unión Tepitu. El líder de comerciantes había enviado una carta a la Procuraduría Capitalina en la que narraba que sus representados son víctimas de extorsiones y secuestros por parte del grupo criminal La Unión de Tepitu. Raimundo ya era vigilado por sus asesinos según cita el Universal, puesto que uno esperaba en un puesto de jugos y otro paseaba en motocicleta esperando la salida de la víctima. PGJ inicia investigación, de acuerdo con la procuradora Ernestina Godoy, la principal línea de investigación del asesinato del líder de comerciantes es la denuncia que éste había presentado. Se están haciendo las investigaciones y van a continuar, lamentamos mucho esta situación, dijo Godoy.